Bueno, el objetivo de esta reunión es que viene diciendo, para qué se debe estar en la carta. El objetivo de esta reunión es, primero, convocar a todo el hincha de millonario. Esto no se trata de barra, ni de parche, sino que necesitamos unir al hincha de millonario porque estamos muy desconformes con las actuaciones que están haciendo los dirigentes, especialmente Serpa, Camacho, nosotros necesitamos que se vaya de la institución Camacho, Nicolás García, Cortés, el mismo Israel, y sobre todo queremos que Serpa venda millonario porque no podemos primero tener un accionista, un dueño que primero quiso sacarlo las estrellas del año 87, 88, segundo que lo prometió a todos los hinchas que íbamos a traer refuerzo al primer nivel, que íbamos a ser campeones, que íbamos a pelear copas y sin embargo hemos quedado afuera de todo. Mientras tanto vemos los rivales nuestros que están peleando todo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la hincha de millonario se una, que tengamos fuerza, los socios, los que no son socios, todos tienen derecho. Acá no toma la determinación uno o otro, sino tomamos la decisión de todos los hinchas porque los sentimos basuriados, los sentimos inútil, los sentimos que los demás ganan y nosotros no podemos ganar nada, siendo la hinchada más grande, ¿no? Mario, una pregunta, ¿usted apoya la propuesta de no entrar al estadio más? Bueno, esa es una decisión que la tenemos que tomar entre todos, porque hay gente que no estaría y hay otra que no. Por eso digo que esto es una hinchada y no tenemos que tomar la decisión o ustedes, o yo, o X personas. Creo que tenemos tiempo de acá al 22 de saber qué vamos a hacer, porque tenemos que hacer las cosas con inteligencia. No queremos violencia, pero tampoco queremos que lo metan los dedos en la boca porque ha pasado muchas cosas, han contratado jugadores malos, han contratado jugadores malos que no merecen estar en millonarios. ¿Quiere volver a millonarios otra vez, Mario? Yo no estoy haciendo campaña para volver a millonarios. ¿Quiere volver a millonarios? ¿Sí o no? Sí, pero no, en este momento no me interesa ser entrenador, nada, simplemente lo que me interesa es sacar el equipo adelante y que la hinchada vuelva a ser la que siempre quisimos. Porque nosotros lo que tenemos hoy, por hoy, es hinchada. Después no tenemos nada, no tenemos que ir, no tenemos que ir. Muchas gracias de parte de la hinchada Blu-Ray. Muchas gracias porque usted es una persona que ama a este equipo, igual que nosotros. Sí, yo lo quiero, lo quiero porque es el único equipo que jugué, que me dio la satisfacción, que me dio alegría, que me dio una casa para mi mamá, me dio cosas interesantes, pero sobre todo me dio el cariño de la hinchada. Entonces, ¿y yo cómo no voy a estar peleando por una institución? Lo que pasa es que a veces peleo solo y digo muchas cosas en radio, en televisión y parecería que yo fuese el loco. Pero yo siempre hace rato que vengo diciendo a todos los millonarios lo que va a pasar y lo que está sucediendo. Hemos perdido el prestigio, vivimos de la historia y no del presente. Entonces, es muy difícil así, el hincha está muy dolido, estamos muy tristes y eso duele mucho para un hincha, estar triste. ¿Cómo hacer para que la voz del hincha sea escuchar? Mira, lo en el gacho. Para que el hincha, tenemos que hacerlo sentir ante los dirigentes. Nosotros tenemos que ir a la oficina, tenemos que hacerlo sentir, que ellos vean dónde estamos nosotros. Porque si nosotros hablamos, hablamos y no hacemos nada. Siempre va a suceder lo mismo. Te puede llegar a calmar con los muchachos que son amantes. Después decís, te vamos a dar moletas, te vamos a dar para los buses. No, nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que lo den títulos. Queremos que sea un club, como siempre fue, un ganador, que gane títulos, que vaya a Copa Libertadores, que vaya a Copa Sudamericana, que tenga un prestigio. Hemos perdido el prestigio, hemos perdido todo. Hoy por hoy no somos nadie. Vivimos del recuerdo. Y no podemos vivir toda la vida del recuerdo. Cuando los demás lo alcanzaron y lo pueden pasar. Entonces, ¿cómo te sentís vos como un hincha? Estás triste, estás dolido, el corazón duele y el hincha quiere alegría, que lo tenemos que no. Esto son frustración, tristeza, amigura. Y nosotros somos millonarios.